Aquí en Valencia se le llaman jova, en otros sitios se le llaman anchova, golpás, talla ams o dorado. ¿Quieres saber todo acerca de la pesca de este bonito pez? ¿Quieres saber todos los trucos que yo utilizo para pescar más y pasármelo súper bien? Te enseño todos mis trucos, quédate hasta el final del vídeo y te desvelaré con que la pesco mejor en momentos y mejores técnicas. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya estamos otra vez con un nuevo vídeo. Soy Enrique Comanche y este es mi canal, tu canal. Hoy vamos a hablar de todos los secretos para la pesca de la anjova o dorado. Llevo un par de años pescándola y me resulta una pesca súper divertida, súper enganchante y quiero compartir todos mis secretos contigo. Y cuando digo todo, es todo. Señuelos, mejores horas, mejores épocas, mejores técnicas, todo. Bueno, para empezar, comentar que la anjova es un carángido muy común en las aguas del Mediterráneo, aunque lo podemos encontrar en otras señalizaciones. Pero aquí, en nuestras costas, es muy común encontrárnoslas. Son ejemplares muy comunes, normalmente encontrárnoslos de 1 a 3 kilos, por lo menos aquí en mis aguas. Aunque es una especie que se puede hacer más o menos de 120 centímetros y unos 14-15 kilos. Son grandes nadadores, normalmente van en grupos y son muy voraces. O sea, tienen el instinto depredador por naturaleza. Normalmente se alimentan de peces pastos. Jureles, anchoas, boquerón, sardina, caballas... Todo este tipo de pez es el pez que le vuelve loco a la anjova. Bueno, y ahora que ya sabemos más acerca de esta especie, vamos a lo que realmente nos interesa, que es a todos los trucos y a cómo la pesco yo. ¿Qué época es la mejor para pescarla? Bueno, en mi experiencia y aquí en Aguas del Mediterráneo, los mejores meses para tentarlas son de marzo a junio. O sea, primavera, principios de verano. Son los meses que más grandes están, más voraces y más agresivas están y que si localizas un buen banco, puedes pasar un rato muy divertido. Aunque también tengo que decir que esporádicamente te puedes encontrar anjovas durante el resto del año. No es tan normal y no están ni tan receptivas para pescarlas ni son tan voraces y agresivas. ¿Dónde las encontramos? Bueno, aunque las podemos encontrar en fondos con más agua, normalmente yo las localizo en fondos de 5 a 10 metros. Normalmente es un pez que le gustan las aguas tranquilas o la entrada de agua dulce. Entonces, las mejores localizaciones donde yo he podido corroborar que están esta especie, acechando además, son entradas y salidas de club náuticos, entradas de puertos, espigones cercanos a la playa, playas con poco fondo los primeros metros, salidas de río y todo este tipo de aguas y de localizaciones a la anjova le vuelve loca y es donde aprovecha para acechar a los alevines de otras especies o de la misma especie de la anjova porque ellos son caníbales y depredadores por naturaleza, se comen sus propios alevines, con lo cual ellos están en esas aguas esperando a ponerse en mora o sea comida. Mis mejores técnicas para pescarlas. Bueno, aunque es una especie que se pesca mucho a spinning desde costa, hay muchos vídeos sobre la pesca de la anjova en spinning desde costa, yo es, el spinning es una técnica que no practico mucho, no suelo practicar y yo las mejores técnicas que utilizo para secar esta bonita especie son el light jigging y el curry can. Normalmente el micro jigging lo practico cuando las aguas están más frías y es donde consigo más picadas de la anjova. Cuando el agua se empieza a calentar, lo que hago es buscarlas al curry can. ¿Qué equipos necesitamos? Bueno, pues a no ser que vayamos a por los más grandes, los que están en el delta del Ebro, en otro tipo de localizaciones que son bichos muy grandes que se cogen a poppin, para los peces que vamos a encontrar aquí, estamos hablando, como hemos dicho antes, de 1 a 3 kilos, no nos hacen falta unos equipos especialmente específicos para eso. Unos equipos normales que yo, por ejemplo, que voy en kayak y necesito llevar lo menos posible, tiro de cañas y equipos que gasto en otras técnicas, pero que me resultan igual de infalibles para esta misma. Para pescar la anjova, a micro jigging o a light jigging, yo gasto una caña acción 20-60. Esta es la W4 Kayak, que me la habréis visto en otros tipos de vídeos y la estaréis viendo en imágenes ahora. Es una caña blandita, que puede mover jigs de hasta 60 gramos, que para hacer un light jigging ligero está bastante bien, con un carretito 2000, que no nos hace falta más, con un trenzado del 0,16 y con un fluoro del 0,30. Más que suficiente, no me hace falta tener un equipo más pesado porque además a micro jigging normalmente o a light jigging me suelen salir anjovas un poco más pequeñas de lo que estoy acostumbrado a pescarlas acúrrica. Cuando hablamos de pescarlas acúrrican, más hacia los meses de verano, como hemos dicho, yo normalmente gastaba la W3 Trolling, que era una caña que yo gastaba hasta este año para acúrricar. Este año me ha llegado esta, que ya habéis visto el vídeo, es la W6 Airbite. Es una acción 40-130 y la estoy gastando ahora para hacer curry también a las anjovas. Es una caña que a la misma vez la punta es blandita, me marca la picada, pero que a la misma vez tiene mucha reserva de potencia para luchar con peces de 2-3 kilos. ¿Cuáles son los mejores señuelos que gasto para pescarlas? Como hemos dicho, las pescamos a light jigging o a currican. Cuando las pescamos a light jigging, normalmente uso siempre el mismo señuelo en diferentes tallas. Este es el salt jigging en tallas de 10 a 42 gramos. Si os fijáis, este ya está mordido y requete mordido, solo de pesca de lanjoa. Normalmente el color plata me encanta, le pongo un asis para que venga acogida de las dos partes, pero vamos, en 10 gramos, 22 y 42. Este señuelo me resulta infalible. Es decir, que cuando pescamos a light jigging con señuelos tan pequeños, la anjova, si la anjova se come entero el jig, cuando llega a la línea, la línea, cuando llega a la línea, la parte con la dentadura, parte con la mandíbula y los dientes que tiene. Entonces, hay que tener asumido de que en esta pesca, que es muy bonita y es más divertida que el currican, pero a la misma vez perdemos mucho más señuelos y tenemos más roturas. El salty jig es un jig ondulado que a la caída hace el movimiento de un jig de slow y a la subida le doy candela, le doy prisa y recojo rápido y a la subida es cuando normalmente tengo la mayor cantidad de picadas de las anjovas. Continuamos con los señuelos que yo gasto para la pesca al currican. Cuando están por pescar en superficie, lo que yo hago es sacar este paseante saltwater que tiene la cabeza como si fuera un popper, es color natural, tiene sonajeros y me resulta súper, súper atractivo. Este es el spot on de Westin, me resulta súper atractivo cuando están por arriba. El swim de Westin, que me lo habréis visto en muchas publicaciones, es un paseante también, es más plano, hace una natación más errática, moviéndolo con el walking the dog si estamos haciendo un spinning o directamente él hace un movimiento errático cuando vamos a currican, también me resulta súper efectivo. Seguimos para cuando están en aguas más profundas, no quieren picar en superficie, lo que hago es meterles este pedazo de señuelo, con este pedazo de babero, que suele profundizarme de 5 a 8 metros, este es el platypus, si os fijáis este ya está súper mordido, lleva sonajeros por dentro, la natación la hace hacia abajo y me resulta súper efectivo. Además, lo bueno que tiene este señuelo es que al ser más grande, normalmente no tengo ningún tipo de problema de que se traguen el señuelo y de luego sacárselo. Os comento, también he gastado vinilos, tanto a Currican como alguna vez a spinning. Estos, que son el Sandy Andy, que imitan un lanzón, con estos colores además, que son los que más me gustan y en estos tamaños, que son 42 y 52, estos me vienen de perlas. El problema de esto es lo que hablábamos con el Salty Jig, dejándolos a Light Jigging. Cuando vienen cogidos del Asis, que no han llegado a morder por el centro, tienen muchas probabilidades de perder el señuelo, de perder la anjoba, porque aunque llevo un trenzado gordo, normalmente parte el trenzado. Y como novedad este año, y ya he podido probarlo con un par de capturas, este Salty Inline, que es un señuelo que va inline, como el mismo nombre indica, lo llevo con una perlita y un anzuelo simple, y imita muy bien lo que es un lanzón. Y cuando tengo muchas ganas de pescar anjobas, y todo esto que os he enseñado no hace que levantarlas, no las levanta, o cuando estoy en competición, como dentro de unos vídeos que os enseñaré, un vídeo de la competición, lo que hago es pescarlas con espetón muerto. Es un cebo natural, en mi canal tenéis un vídeo de cómo explico cómo anzularlo, y es un cebo súper efectivo cuando todo esto, insisto, cuando todo esto no me funciona, o cuando lo que quiero es pescarlas lo más rápido posible. Normalmente el espetón es un cebo que no falla, que me va muy bien, y que esto, junto con la W6 Gearbite o la W3 Strolling, es un pack muy, muy bueno. Como ya os digo, unos vídeos más atrás tenéis cómo anzularlo, cómo carnarlo para la pesca de la anjoba. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que el vídeo te haya resultado interesante, espero haberte desvelado todos los secretos que yo sé, y no haberme dejado nada en el tintero, espero que a partir de ahora la pesca de la anjoba te resulte más fácil, más divertida y más efectiva. Espero que no dejes de ver vídeos de este canal, si te ha gustado, como te he dicho antes, si te ha gustado, dame un me gusta, y suscríbete si no estás suscrito, me ayudas a seguir subiendo este tipo de material. Gracias por apoyar este contenido, gracias por estar aquí viendo este vídeo, te espero en el próximo vídeo, y hasta luego. Chao, 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 amigo suscriptor. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao.